Berta es un nombre de origen germano. Su santo es el 4 de julio. Es un nombre muy común en España. Berta significa la que es ilustre o la que es brillante. Las mujeres que se llaman Berta son muy emotivas y se dejan llevar por sus sentimientos. Suelen ser muy buenas amigas, pero también pueden ser muy susceptibles a las críticas de los demás.